Un grupo de nicaragüenses varados en las Islas Caimán demandaron al régimen de Daniel Ortega aceptar la repatriación que les ha sido negada desde hace tres meses, en el marco de la emergencia de la pandemia del COVID-19. El gobierno de las Islas Caimán se le notificó de que después del 11 de este mes, este mes de junio, se les iba a tener una respuesta. El día de hoy, es hasta el día de hoy que ellos aún están esperando una respuesta de parte del gobierno de Nicaragua. El pasado 15 de abril, la aerolínea Cayman Airways informó que realizarían vuelos hacia Managua para repatriar a nicaragüenses varados en la isla. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua rechazó los vuelos justificando el cierre de sus fronteras, que nunca hizo oficial. Nosotros tenemos más de tres meses en espera de una respuesta para nuestro vuelo de repatriación a nuestra patria. Nosotros estamos acá sin trabajo y estamos acá gracias al buen corazón del gobierno y las personas de las Islas Caimán que nos han estado apoyando. Al menos 96 intelectuales y escritores de América Latina, Estados Unidos y Europa expresaron a través de una carta su preocupación por la decisión del régimen de Daniel Ortega de despedir a médicos y personal hospitalario en venganza por denunciar el manejo de la pandemia del COVID-19 y pidieron que sean reintegrados de inmediato. Los intelectuales, entre ellos el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, consideran que es un crimen politizar la medicina y la ciencia y lamentan que el gobierno nicaragüense ha arriesgado al personal de salud sin brindarles los equipos de protección adecuado. El pueblo nicaragüense no debe seguir enfermando y muriendo por el contagio de un virus que, siguiendo las medidas adecuadas, puede prevenirse. En medio de esta pandemia, salvar la vida de su pueblo debía estar por encima de cualquier otro interés y consideración. Cita la misiva dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo. A tres meses de la llegada de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, la cifra de muertes por coronavirus, según los últimos datos del Observatorio Ciudadano COVID-19, supera los 1.398 fallecimientos, una cantidad 72% mayor a la proyectada por el Ministerio de Salud, que en febrero pasado pronosticó que en un periodo de seis meses al menos 813 nicaragüenses morirían a causa del nuevo coronavirus. Sin embargo, las proyecciones oficiales publicadas en el libro blanco del gobierno sobre el COVID-19 han sido superadas en la mitad del tiempo previsto. Los datos del Observatorio Ciudadano ubican a Nicaragua con el porcentaje de letalidad más alto de la región con un 28.1%, mientras las cifras oficiales, que solo reconocen 1.823 contagios y 64 muertes por COVID-19, bajan la letalidad al 3.5%. Según fuentes médicas, las cifras del Minsa están lejos de retratar lo que realmente se viven en los hospitales del país. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves la intención de la administración Trump por eliminar el programa de migrantes DACA, que brinda protección legal a más de 650.000 jóvenes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños. El programa DACA, creado por la administración presidencial de Barack Obama, protege de la deportación a miles de migrantes llamados Dreamers o Soñadores, y representa una derrota política del presidente Donald Trump en su agenda de políticas de inmigración para su camino a la reelección presidencial. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con el consultor político costarricense Luis Howe, gerente general de la firma de Sid Gallup, quien analiza los resultados de la última encuesta que realizaron en Nicaragua y que ubica al régimen de Daniel Ortega en una evaluación desfavorable por el manejo temerario de la pandemia del COVID-19 y la falta de libertades públicas en el país.